Queremos anunciar que el pasado 11 de junio, la Santa Sede, por medio de la Nunciatura Apostólica, una vez examinada una serie de documentos con la atención que esto amerita, otorgó asilo diplomático al licenciado Nixon Moreno. De forma inmediata y por medio de una nota diplomática, se le informó a la Cancillería Venezolana del otorgamiento de esta institución de carácter internacional. Sin embargo, el 26 de agosto pasado, nuevamente la Nunciatura se dirigió a la Cancillería por medio de otra nota diplomática, ratificando la solicitud de salvoconducto. Y hasta la presente fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte de las autoridades venezolanas con respecto a la emisión del salvoconducto. Por lo tanto, exhortamos en nuestra condición de ciudadanos, de abogados de Nixon Moreno y de abogados de Nixon Moreno al Gobierno Nacional a respetar las instituciones jurídicas, particularmente el derecho de asilo, el cual está contemplado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Creo que Venezuela debe cumplir con los pactos internacionales, consideramos que debe cumplir o ser consecuente con la práctica internacional en esta materia. De igual forma, le hacemos un llamado al Ministro de Interior y Justicia, el funcionario, llamado por la ley para emitir el salvoconducto a los fines, que firme el salvoconducto para que Nixon Moreno pueda abandonar el país. Creo que es una oportunidad que le está brindando por cuestiones, seguramente le está brindando la vida, para que le dé la mano a que en un momento fue su contrincante en las elecciones estudiantiles, pero también para que le dé la mano a quien en un momento fue su compañero de universidad y de lucha. Creo que el Ministro de Interior y Justicia es un conocedor, o puede ser un conocedor, de lo que es la vida estudiantil, la dirigencia estudiantil. De tal manera que apelamos a su espíritu de justicia y creemos que es necesario, de forma inmediata, que el Estado venezolano cumpla con estos pactos internacionales a los fines que Nixon Moreno pueda abandonar el país, abandonar la sede de la nocturra portuguesa. Ahora.